Con relación a las diversas denuncias sobre el esparcimiento de un incendio que ha afectado varios predios de diferentes zonas, como es el caso de las yayas, los chicharrones, el morro, entre otras, Figuereo explicó que tiene conocimiento de todos esos incendios y se encuentran trabajando para solucionar esa problemática. Eso es producto y fruto de la época que estamos ahora, hay una época de sequía. Realmente estamos dándole seguimiento, había un incendio en la parte alta de la montaña, en la yaya, pero ya ha sido sofocado. Realmente nosotros estamos trabajando en eso, eso es a nivel nacional, cuando hay una sequía prolongada siempre hay incendio, los agricultores haciendo cultivo en secano, pero nosotros estamos dándole seguimiento y tenemos ya eso un poco controlado. Al ser cuestionado sobre los incendios provocados en el proyecto de mangos de Villa Fundación, el ingeniero Juan Pablo aseguró que se dirigieron al lugar para constatar los daños causados. Ya tenemos personas, por lo menos en la parte alta, tenemos una persona identificada que le estamos dando seguimiento para que realmente ser sometido y llevarlo a la acción de la justicia. En la parte baja, que esas son partes agrícolas, como te decía, esos son desaprensivos que viven quemando, hay gente que disfruta quemar. Estamos trabajando con el apoyo de la comunidad, estamos reunidos con las organizaciones, precisamente ahora mismo me voy a reunir con una organización, donde estamos involucrados todos, porque una responsabilidad de todos es cuidar el medio ambiente. Estamos aquí, pero trabajamos en equipo y estamos haciendo esos trabajos así con las organizaciones. Con relación al hecho registrado recientemente, de Peravia Noticias se ha hecho eco y es el nuevo intento de depredar e instalar cerca en el área protegida de las dunas, este manifestó que también se investiga este hecho. O sea, ya hay momentos que han iniciado construcciones que se han destruido, estamos trabajando en eso. Si en las dunas normalmente siempre hay desaprensivos que quieren aprovecharse, no te voy a decir que ha sido reciente, y al reciente lo han iniciado, y hay solares que tienen mucho tiempo, pero estamos trabajando con eso. Tenemos conocimiento de esa parte, pero estamos trabajando y tenemos la prueba de video de que se han destruido esa parte.